de este y otros temas. Me da mucho gusto saludar a nuestras dos amigas de la mesa de diálogo de todos los lunes. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos, colaboradora de Sin Línea MX y también miembro de esta familia Sin Censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y gracias por participar ayer en la transmisión especial de Sin Censura por un domingo de revocación de mandato. Hola, querido Vicente, buenos días a todos. Gracias por abrirme la puerta a esta casa de esta familia hermosa de Sin Censura. Pues la verdad, contenta, satisfecha, paseada, caloreada, pero muy, muy alegre de ver que la participación de la gente fue muy fuerte a pesar de haber sido recortada en un tercio la cantidad de casillas. Y ahí justamente este análisis ridículo y vacío de un ser así de pequeñito como el tal Tumbaburros, pues hay que entender que si no hubo más participaciones porque no hubo más casillas. La gente, sobre todo las personas de la tercera edad, que querían ir a votar y que llegaron al lugar habitual y que no encontraron y que les decían, no, pues está caminando media hora. Hay que entender que son personas con una movilidad limitada, a lo mejor con recursos limitados económicos y que no les fue posible. Hay que contar también a los millones de personas que inocentemente fueron a hacer su trámite de renovación sin saber nada, porque no tienen por qué saberlo, de este acuerdo en lo oscurito del INE que publicaron en su República del INE, en Central INE, extendiendo la vigencia de la renovación, de la credencial para votar hasta después de las votaciones de junio y que todas las credenciales vencidas podían haber votado sin ningún problema, porque fue un acuerdo del INE. Pero como la gente no se, o sea, no se pueden enterar si no se los hacen extensivo a través de anuncios de la televisión, difícilmente la gente se pudo enterar. Entonces, si vamos restando y restando y restando, Vicente, entendemos que los quince millones corresponden a la tercera parte de casillas que pusieron. Si el INE hubiera instalado todas las casillas, las ciento sesenta y un mil, a que tenían obligación, de acuerdo al texto constitucional, se hubieran alcanzado fácilmente esos cuarenta y ocho millones, cuarenta y cinco por lo menos. Si lo multiplicamos, si fueron quince millones en un tercio de casillas, multiplícalo por tres. Así sencillo, no hay que encontrar la cuadratura al triángulo. No hubo más participación porque el INE acotó. Yo te puedo demostrar con un montón de imágenes. Las casillas no tenían ni siquiera una manta pequeñita, tamaño, no sé, un metro cuadrado. No había ni una sola identificación de parte del INE. Ordenó bajar las que las personas hacían, que imprimían con su propio dinero con los formatos de que siga la democracia. Ordenó bajarlas. Entonces la gente ni siquiera sabía en dónde estaban sus casillas. Ese es un acto de total violación de los derechos de las personas a votar. Claro, y saludo también en esta mesa de diálogo a la querida Alina Duarte. Mi querida Alina, tu experiencia, así como la comparte Laura, de ayer recorriendo precisamente tu zona en un domingo de revocación de mandato. ¿Cómo estás, Alina? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Laura, saludos a ustedes, a todo el auditorio, a todo el equipo de Sin Censura. Mira, yo sigo muy feliz, sigo muy satisfecha, ¿no? De lo que se está construyendo en este país, no tanto solo de Xochimilco, no solamente de quienes acudieron a votar, sino del proceso que se está llevando a cabo. Yo creo que lo más fácil, ¿no? A veces es pensar que a través de las urnas se va a cambiar al país. Yo creo que es algo que se ha demostrado, es fundamental, pero no suficiente, ¿no? Y ayer yo veía a una población politizada, debatiendo, organizándose, cuestionando, ¿no? Y yo creo que con eso me quedo. Yo la verdad estoy muy, muy feliz que a pesar del INE, a pesar de una derecha llamando a sabotear de una derecha que todavía no se reivindica, salvo personajes como Damián Cepeda, que se reivindiquen demócratas, ¿no? Llamando a no participar en esta jornada. Yo creo que aún así la gente hizo gala, ¿no? De esta herramienta que logra sentar un presidente y sobre todo me quedo muy satisfecha también con aquellas, aquellos que desde el exterior hicieron hasta lo imposible por participar, a pesar de todas las trabas, insistieron en dignificar, ¿no? Lo que estaba de fondo, que es establecer este tipo de herramientas, ya quisieran muchos y muchas, sobre todo digo del exterior, nuestros y nuestras paisanas, porque justamente hubiesen querido revocar a esos mandatarios que les exiliaron en algún momento y aún así participaron ahora, refrendaron este gobierno y yo creo que la verdad es que lo que vimos ayer logra sentar un gran precedente, que a pesar de no llegar a ese 40% del padrón electoral, la verdad yo quedo muy, muy satisfecha, hemos avanzado mucho, la consulta popular del año pasado tuvimos cerca de 7 millones sin difusión, con un INE bastante agresivo, que no es diferente a este proceso, pero yo creo que el debate subió de nivel y la gente acudió y tan así que las cifras demuestran que casi se duplicó de agosto para acá la participación, ¿no? La información, el debate, los mecanismos de la población para organizarse y salir a votar, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz y celebro que existan estos mecanismos, pero sobre todo celebro que no sea el objetivo, ¿no? Nada más participar en esta consulta, sino que estemos dando el debate de qué sigue. Así es, oigan, a ver, vamos a presentar, vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, calificar de exitosa esta consulta de revocación, pero afirma que todavía hay prácticas fraudulentas. Deja abierta la puerta para que se anule esta votación como ya lo había advertido hace días por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso les pregunto después de ver y escuchar a Lorenzo Córdoba. Échalos, Adriana. Desde que se ventiló la flagrante violación a las reglas en el Consejo General, alguien se dio cuenta en alguna de las instancias federales, pues, que estaban violando la ley y que, pues, los íbamos a obligar a bajarlas. Hay algunas cautelares que sí se concedieron, pero en estos casos, en efecto, se han bajado. Estaremos atentos, no vaya a ser. Lo que hemos estado viendo, lamentablemente, ha sido muchas conductas tramposas. En México el fraude está arreadecado. Las conductas fraudulentas, lamentablemente, no. Y este ejercicio de revocación de mandato, después, cuando hagamos un corte de caja, evidencia muchas de esas conductas fraudulentas. Hay quien dice que los muertos votan, que hay que hacer cambios para que los muertos ya no voten. No hay México, los muertos ya no votan. No hay un solo fallecido que hoy esté votando. Lamentablemente, sí hubo fallecidos los que aparentemente suscribieron un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, lamentablemente, lo que hemos estado viendo es que hay muchos funcionarios públicos, muchas ciudadanas y ciudadanos, pues que no cumplen con esta vocación y compromiso democrático. Vuelvo a insistir, en México fraudes ya no hay. Lo que sí hay son conductas fraudulentas de algunos malos ciudadanos, de malos demócratas. Ojalá y no vuelvan a subirse la promoción del voto por parte de aquellos, a redes sociales, por parte de aquellos ciudadanos o funcionarios que están impedidos por ser funcionarios por la propia ley. Insisto, una ley que no puso línea antes de que ahorita empiecen a decir que el INE censura y qué sé yo. El INE no censura a nadie, el INE aplica la ley. Hay quien no cumpla la ley y cuando no se cumple la ley, el INE se lo señala sin miramientos. Dicho esto, seguimos atentos. La jornada electoral no se acaba, la prohibición de promover la participación ciudadana por parte de funcionarios y partidos políticos sigue vigente y lo seguirá hasta las seis de la tarde, hora del centro, ocho de la noche, hora del centro, cuando se cierran las casillas, las últimas casillas en el uso más occidental del país. Así que cuidado, el INE sigue vigilando de la mano de la ciudadanía que las irregularidades no se vuelvan o no se estén cometiendo. Y a propósito de lo que decía Janet. Fíjense nada más, Laura, Alina, a este presidente del INE. Ustedes son los malos, los de Morena, los del gobierno son los malos, nosotros no. Ustedes sí hacen votar a los muertos, nosotros ya no. Los fraudes están erradicados, lo que no se ha erradicado son las conductas fraudulentas. Ah, cabrón. A ver, a ver, a ver, qué pinche debate filosófico y de conceptos abre Lorenzo Córdoba. Qué feo, qué feo caso el de Lorenzo Córdoba. Y creo que era importante nuevamente exhibir esta cola larga en la que se enrolla y enreda una y otra vez Lorenzo Córdoba, Laura, Laura. Ahí sí que barájenos la más despacio, señor presidente. A ver, los fraudes no pueden venir de parte de la ciudadanía porque nosotros no tenemos acceso a los materiales hasta que no nos los ponen en la mesa. Los fraudes suceden, siempre se cocinan en el INE. En este caso, además, perdón, Vicente, nada más había chance de votar que se vaya o que se quede. No estábamos eligiendo ni lo estábamos religiendo al presidente ni estábamos diciendo que llegue un candidato. Aquí las dos sopas para que se vaya o que se quede. El fraude surge en el INE desde a falta de información a la ciudadanía para tramitar o para no tramitar su credencial, falta de información sobre para qué sirve como precedente en este momento, pero además a futuro el instrumento de la revocación de mandato. Fraude es que los propios consejeros, digamos que los más visibles, Ciro y Lorenzo, se hayan pronunciado tan acuciosamente en contra del ejercicio. Falta de respeto a la inteligencia de la gente, pero además violando los principios rectores del INE, que es la máxima publicidad y la independencia y las arañas. O sea, ellos violaron sistemáticamente esa parte de mantenerse en su papel de administradores de una función para votar, pero siempre respetando esta imparcialidad que debe revestir al instituto. Está bien que cada quien tenga su corazoncito y que ellos ellos sean paniaguados y que le besen las patas a los que les ponen la bota en el pescuezo. Ese es el problema de ellos. El problema de la ciudadanía es tener a unos funcionarios que te quieren imponer así a fuerza de machacarte su propia ideología y de decirte que está bien no votar. ¿Cómo carajos los titulares de la función de administración del voto te dicen? Pero no votes, ¿eh? Porque la verdad no iba a servir de nada. Esa fue la conclusión a la que la gente llega después de escuchar estas mamarrachadas de este par de funcionarios de doctorados y pero que a la gente no le dijeron nada. Perdón, pero un fraude es de parte del INE no haber anunciado qué cosa era dar asambleas. Mira, perdón, lo estamos haciendo ahorita. Yo no sé dónde estás tú. Yo estoy en Cuernavaca. Mi comadre está allá en Xochimilco, pero nos comunicamos a través de las redes. Sociales gratuitamente. No pudieron haber hecho esta clase de Zoom que hacen en el YouTube abierto todo el tiempo. No les cuesta un peso. Fraude es no poner las lonas, no poner las casillas. Fíjate, las mesas, ¿cómo estuvieron conformadas? Con una mesa de tablón y las sillas que son recicladas de otros años. Las mamparas, ¿qué es en donde votas? Unas ya están rotas porque son recicladas de otros años. Las urnas donde depositas el voto eran las de la elección pasada de diputados porque tenían este logotipo en color beige o oro, que es el que corresponde a los diputados. Nada más mandaron a hacer una tapita de cartón con la que cubrían que decía elección diputados dos mil veintiuno. Y los materiales que son los blogs de hojas tamaño media carta con dos tintas rosas y una negra y la tinta indeleble y la crayola. Y nos quieren decir que cada una costó veinticinco mil pesos. Pues como decía mi jefa, que tenemos las rodillas para atrás, o sea, nos ven cara de rumiantes. Entonces, diría un amigo. ¿Cómo escuchas a estos objetos, Vicente? Te sientes profundamente ofendido, por favor. Claro, diría un amigo colombiano, pues ¿quién comió pollo a la hora que llevaron la cuenta? O sea, perdóname, pero eso no cuesta veinticinco mil pesos ni ni aunque hubieran sido mesas nuevas. Perdóname, pero no cuesta veinticinco mil pesos una casilla, una mesa electoral de las de ayer. Y de ese nivel, de ese nivel también el análisis que hacen, con mucho respeto, le voy a pegar una quemada a Viri Ríos, esta autora de libros, columnista del país y de milenio. PhD de Harvard. Se supondría que se estudió en Harvard. Si es profesora en Harvard, no sé, pues que tendría una. Y miren lo que escribió. No debemos permitir que AMLO siembre la idea de que su austeridad no tiene consecuencias. Si querían más casillas, el INE necesitaba más dinero. Pues contrario a lo que está diciendo precisamente Laura Ceballos, mi querida Lina Duarte, te escucho. Ay, ahí estoy jugando con el micrófono. Pues mira, de hecho acabo de mandar un tuit que justamente esa persona a Viri Ríos borró hace ratito, lo tuiteó y luego luego lo borró, pero me quedó todavía en mi timeline en Twitter y decía siempre voto por la causa perdida. O sea, es decir, esta persona fue, acudió, lo celebro, fue a votar y votó porque saliera Andrés Manuel de la presidencia. Claro, claro. Y no lo. ¿Cómo? Te mata solita políticamente hablando, pues. Entonces ella cree y a veces luego me sorprende que hay gente que cree que es progresista, ¿no? Y dice, es que la oposición me quiere meter en el mismo saco que los de Morena y es como, ¿de qué estás hablando? Nadie te está metiendo en ningún saco. Al contrario, sabemos de qué lado estás, ¿no? Pero se alía mucho, ¿no? Con estos discursos de está en riesgo la democracia y vemos a Lorenzo Córdoba que por más que intenta decir y quitarse las culpas, al final no logran entender en dónde están parados, yo lo decía, 16 millones de personas movilizándose a favor, en contra, viajando durante dos, tres horas, a pesar de que les cambiaron su casilla, toda esta gente organizándose, haciendo difusión con sus propios recursos, ahí está, terminó borrando ese tuit, Viri Ríos, de siempre voto por la causa perdida, bueno, más bien es vocera de la causa perdida en este país, no nada más va y vota, sino es vocera, ¿no? De estos grupos. Faltó, faltó, faltó con ese tuit, tan, tan, tararararán, tan, tarararán, tan, tarararán, totalmente, ¿no? Totalmente, ella y muchas personas, empezando por el INE, a pesar de todos estos esfuerzos, porque además también hay que decirlo, invirtieron mucho, no económicamente, no solo económicamente hablando a través de los medios de comunicación, invirtieron mucho en foros, invirtieron mucho en redes sociales, invirtieron mucho tiempo tratando de deslegitimar este esfuerzo, y aún así, 17 millones de personas estuvieron convencidas de que era una herramienta que había que utilizar, incluso, así sean, que son cerca de 200 mil los votos que se anularon, aún así, el hecho de participar y también pensar en esa molestia que puede ocurrir, ¿no? Yo lo decía, ahí es el momento de la hora o nunca, porque también el hecho de acudir y decir, vamos a dar o no el apoyo al presidente, pero sobre todo pensando en términos políticos, no hay que desligar en lo más mínimo, y yo sé que también Lorenzo Córdoba sabe claro el momento en el que estamos, no solamente se trata del referéndum revocatorio, se trata de lo que eso implica en la vida política de este país, significa que a pesar de una pandemia, a pesar de tener un tercio de las casillas, a pesar de una campaña de la derecha, de los liberales, ¿no?, de las Viris Ríos, a pesar de una campaña de todos los medios de comunicación, millones de personas acudieron a este llamado, y algunos y algunas de ellas protestaron en la boleta, ¿no? Y yo también celebro que la gente lo haya hecho porque hay agendas pendientes, hemos sido muy críticos, muy críticas en estos espacios, diciendo que la hora o nunca implica fortalecer estas herramientas, significa fortalecer las agendas, significa seguir pugnando, ¿no?, por lo que dijimos que estaba mal ese primero de julio del dos mil dieciocho, y seguir poniendo el dedo en la llave lo que tiene que ser cambiado, en cómo vamos a encontrar todavía a nuestros y nuestras desaparecidas, en cómo va a llegar la justicia en el tema de los feminicidios, y eso implica sacudir todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no?, saber hacia dónde apuntar, pero yo creo que este nivel de politización, obviamente están muy encabronados los del INE, están muy molestos de que haya estos debates, en donde el centro del debate es justamente qué están haciendo ellos para contribuir a la democracia en este país, y discúlpenme, pero están siendo todo un obstáculo, por más que salga a dar declaraciones Lorenzo Córdoba. ¿Quieres más elementos para decir que están encabronados en el INE algunos? Bueno, pues ahí les van dos tuits de Ciro Murayama. Ayer, resultados del conteo rápido del INE sobre revocación de mandato, participación entre 17 y 18.2 por ciento. Más de ocho de cada diez ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. La gente habló, se respeta su decisión. ¿Cómo ven lo que destaca Ciro Murayama? La no participación, válgame Dios, y no solamente eso. Van gráficamente los resultados del conteo rápido, esto lo acaba de subir hace unos minutos. Van gráficamente los resultados del conteo rápido del INE. Ya saben, al INE autónomo y profesional, no se le cae el sistema a la noche de la votación. No, no, me tiro por la ventana. Y este señor con estos sesgos, con estas ideas, como que ¿por qué sigue siendo parte del árbitro? Urge el juicio político a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, y sobre todo urge la reforma política electoral. Alina, primero tú y luego Laura, por favor. Sí, yo creo que esta reforma también, vaya, estamos en un momento de quiebres, ¿no? A mí me queda claro que a mitad de este sexenio lo que estamos viendo es este momento de definiciones, en el presidente Andrés Manuel lo ha anunciado, pero también yo he sido muy insistente en que el presidente Andrés Manuel no tiene que cargar para empezar todo, ¿no? Sobre la espalda, y segundo también es imposible pensar en una transformación solo en la espalda de una persona. Eso no se ha logrado en absolutamente ningún lugar, es factor definitorio, sí, pero el tema es cómo esta politización, cómo esta organización, formación y movilización permea dentro del consciente de la sociedad, ¿no? Cómo se logra generar y fortalecer ese poder popular. Y en medio de, en este punto, ¿no? Medular, tenemos no solamente este referéndum revocatorio que ya apunta, ¿no? A pesar de todas estas, este intento de sabotearlo, ¿no? Por el INE, los medios, la derecha, la ultraderecha, los liberales, los whites, etcétera, etcétera, no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado acabar con este ejercicio. Y segundo, venimos a tan solo unas horas de que comience esta reforma eléctrica, que va a ser también medular, no solamente para esta administración, sino para las futuras generaciones. Y yo sé que la derecha no solamente está enojada porque ayer, en vez de utilizar esta herramienta en la cual si ellos y ellas decían, vamos a poder sacar porque el descontento es tal en este país y las encuestas mienten y demás, no lo usaron y ahora se tienen a un pueblo, ¿no? Empoderado, claro que sí, exigiéndoles que voten a favor de esa reforma eléctrica y además una reforma electoral, una reforma política ya anunciada, que obviamente tenemos ahí en el centro, ¿no? De esta discusión de la reforma política, estos actores que han sido el enemigo, a pesar de jactarse, de ser quienes tienen que encabezar un proceso de reforma política, de propiciar la democracia en este país, hemos visto cómo han estado mermando la democracia, no solamente durante este referéndum y solamente durante la consulta y no solamente desde el 2018. Los hemos visto sistemáticamente atacar todos estos procesos, sabotearlos, no hacer su rol, ponerse de lado de la derecha, obviamente, ¿no? Legitimando fraudes, vienen a decir es que Lorenzo Córdoba pierde la cabeza y hay actores que están haciendo fraudes, pero cuando vino Monex, cuando vino el INE de plano parece un meme, ¿no? Y se tapó los ojos y no vio absolutamente nada. Entonces estamos en un proceso medular en este país, no hay que desligar los resultados que vimos este domingo con la reforma eléctrica, con la anunciada reforma política y también yo creo que ese sería el llamado a la población. En el hecho de no desligar significa también obligarnos a seguir movilizándonos porque no todo se disputa en Palacio Nacional ni en la Cámara de Diputados. Tenemos que seguir organizándonos, movilizándonos, informándonos y concientizando y apoyando y aportando, ¿no? A este debate de las ideas. Así es, Laura, para cerrar este tema y si me permiten plantearles uno antes de que se vayan. Mira, es muy curioso que el señor Murayama se atreva a decir, pues así como son pobres porque quieren igual, pues son tarugos porque no quisieron ir a votar, las mesas estaban ahí. A ver, que tenga la hombría, porque no creo que pudiéramos hablar con él de ética, no la tiene, pero que tenga la hombría de descubrir cuál es la verdadera intención de su tuit, decir que los mexicanos no quieren al presidente y no hay nada más mentiroso que esto. Simple y sencillamente, gente que se organizó para ir a votar a través de, no sé, rentar o subirse a una camioneta de vecinos, se desbarrancó una camioneta que iba, que transportaba a la gente a votar. Ahí está el tuit. Este, gente que hizo todo el esfuerzo, no consideran que para la gente a lo mejor van dos o tres miembros de la familia y que son 20, 30 pesos de su presupuesto para ir a votar a una casilla lejísimos. Increíble que tengan este, es que te digo, ellos viven allá en su nube rosada y creen que toda la gente tiene la opción de ir, subirse a su carrito e ir a buscar su casilla, no importa si estaba dos o tres horas de distancia. La gente que verdaderamente apoya al presidente tampoco lo hace verdaderamente nada más a través del voto. ¿Por qué? Pues porque a veces no le quedan las oportunidades para irlo a hacer. Pero entonces, si este hombre tuviera verdadera hombría, aceptaría que mucha de la gente que pudo haber ido incluso votar por el no. Porque como dice Alina, oye, tenían ahí el no a la mano y no fueron. Fue precisamente porque es la idea de ¿y para qué voto si de todas maneras hay fraude? ¿Quién está hablando de fraude? El INE. Los confunden, les hacen creer que no tenía ninguna validez ir a votar. Pero toda esta información salió del INE porque además curiosamente ellos pues capitalizaron toda la información porque dijeron es que somos los únicos autorizados para hablar del tema. Entonces, si ellos eran los únicos autorizados y le cerraron la boca ni tan sutilmente a la sociedad civil que se organizó para poder hablar del tema y difundir estos temas, lo único que hicieron era decir nosotros tenemos la razón, ustedes se callan. Si vas a votar, no sirve de nada porque de todas maneras no funciona. Ese fue su argumento. De todas las personas que me tocó ayer entrevistar, solamente uno me dijo y fue el argumento del INE. ¿Para qué venir a votar? Esto es una payasada. El presidente organiza esto para que se gaste el dinero. El dinero fue la constante en el argumento del INE y siempre es pues es que mejor se hubieran ahorrado el dinero y lo hubieran dado a los niños pobres y a las vacunas. Cuando la propia corte la semana pasada dijo que el presidente no podía disponer del dinero, que se ahorrara y que estuviera recibiéndose programas sociales. O sea, es una cantidad de confusión porque ellos mismos la crean, la generan. Entonces, pues cerrando el tema, perdón, yo no le creo una sola palabra a ninguno de los consejeros. Yo estoy muy consciente de que esta reforma tiene que ser más que radical. Ya nos sumamos, ya le dijimos al diputado Hamlet que no se olvide de nosotros. Necesitamos apoyar y necesitamos darle con todo. No podemos volver a tener esta clase de personas que dirigen un instituto como si fuera un partido político. Podrán tener todas las filias y las fobias que quieran, pero en su trabajo tienen que ser lo más independiente posible. Y ellos no lo pueden lograr, Vicente. Entonces, tenemos que encontrar además un mecanismo que regrese esta idea de instituto ciudadano para que sea la gente la que se sienta protegida. El INE hoy se dedica a torcer la ley para proteger a los amigos del PRI en RedMC y no a la gente. No estoy hablando de personas dentro del PRI en RedMC, sino a los grupos de la cúpula política y a todos los ciudadanos les dan basura. Entonces, hay que cambiarlos, pero urgentemente. Y para cerrar en esta mesa de diálogo que tanto disfruto todos los lunes con la licenciada Laura Ceballos y con nuestra querida reina de Xochimil, Cualina Duarte. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un análisis brutal. Fue una madriza para el PRI. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esta estrategia? El PAN. Muy fuerte lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque reitero, ayer votamos, mañana hay que salir a las calles de eso. Pero después de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar con Laura y con Alina. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas? de esa estrategia. El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. La gran mentira cuando con el agua se produce energía limpia, barata y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo. Michoacán, infiernillo, la historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa, pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro, que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? Que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás, que no podían ellos decir, nosotros vamos en medio, somos una tercera vía, vamos al centro, pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso, políticamente, les ayudaría más. ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto, porque son sus asuntos y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, sigan su camino. Pero no, porque también está de por medio el interés nacional, el interés del pueblo. El presidente López Obrador en la mañanera, asesorando literalmente al PRI. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada, dice el presidente. ¿Quién gana las migas? El PAN. Bueno, pues esto creo que debería de tener eco en esta discusión que inicia hoy en comisión y mañana al pleno de la reforma eléctrica que desembocará en una votación que ha pedido Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, sea en contra. Incluso Alito Moreno ha amenazado a legisladores con expulsarlos del PRI si votan a favor de la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo dije, Alina. Ayer votamos, mañana hay que tomar las calles. Y esa es la propuesta y en eso estamos también comprometidos y convocando. Te escucho tu reflexión sobre esto que se viene y sobre lo que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alina. Pues mira, ¿qué gana el PRI con el PAN? Yo no sé, pero lo que sí sé es que organizándonos, movilizándonos, realmente ganamos todas y todos, ¿no? Y esa es la apuesta, el hecho de decir, vamos a pesar de la oposición, a pesar de este instituto electoral, a pesar de los medios corporativos, a pesar de estas campañas de odio, tenemos mucho que construir, tenemos mucho que avanzar. Yo llamaría a todos y todas a que nos veamos mañana, nueve y media de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, para de ahí movilizarnos hacia el Congreso, en donde vamos a instalar un plantón todo el tiempo que dure este debate. Pueden ser horas, pueden ser a lo mejor día y medio. Vamos a estar ahí. Espero que nos lleven, aunque sea un cafecito, pero vamos a estar ahí si es necesario, toda la noche, escuchando y presionando, sobre todo, a nuestros y nuestras legisladores, sean del partido que sea. Yo sé que a lo mejor todos y todas las del tema de la alianza, ¿no?, PT, Morena y demás, creemos que van a votar a favor. Estaremos ahí vigilantes de que así sea, pero también presionando. Después de este llamado que hemos hecho millones el día de ayer, ¿no?, de cierto respaldo, de cierta necesidad de seguir construyendo ese otro país, pues vamos a estar ahí disputando el tema de la reforma eléctrica, como estaremos también con el tema de la reforma político-electoral, que haya agendas pendientes y que esto de ir a votar y depositar este voto en la urna es lo mínimo, ¿no?, en donde se puede avanzar, pero tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir dando debates profundos, como lo hemos planteado aquí, yo creo que lo hemos hecho en múltiples ocasiones, Vicente, todas las contradicciones, errores, omisiones, cosas que pueden ser perfectibles, las críticas a esta llamada cuarta transformación, pero a la par seguirnos organizando, seguirnos movilizando, cerrar filas en estos momentos que son tan, pero tan cruciales como lo es una reforma eléctrica, por medio está no solo el tema de la luz, sino también el tema del litio, así que ojalá nos podamos ver mañana en las calles, si no pueden ir en la mañana a movilizarse al Congreso, nos vemos ahí directamente en el Congreso, estaremos todo el día, y si es necesario, toda la noche presionando para seguir avanzando, ¿no?, no solamente a través de las urnas, también en las calles, también en el debate, en los medios, en donde sea necesario. Querida Alina, por cierto, cerremos en tu caso, también invitando a la gente, para que esté al pendiente de lo que escribes en Twitter, de lo que publicas en tus trincheras, porque aquí todo cuenta. Muchas gracias Vicente, pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo, Alina Duarte en Facebook punto com, diagonal Alina Duarte periodista, también que vayan a mi canal, y próximamente también estaremos anunciando, vamos para Los Ángeles también, así que nuestros y nuestras paisanas que estén por allá, que estén pendientes también de estas convocatorias, que estaremos haciendo próximamente, y pues te agradezco Vicente a ti, a Laura por esta conversación de todos los lunes, y obviamente a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, querida Alina Duarte, no te vayas para escuchar la última reflexión de Laura Ceballos, la licenciada Laura Ceballos, por cierto me dicen que ya llegó al sistema Daniel Marmolejo, vamos a cerrar con él esta edición de Sin Censura, así que al pendientes, en unos minutos platicaremos con el querido maestro Daniel Marmolejo. Licenciada Laura Ceballos, tu reflexión para cerrar sobre lo que planteó el presidente, y de lo que se está planteando afuera, en la calle. Y lo creo desde el principio, que empezaron a formar esta alianza rara, esta amalgama, es como un chicle que se cae en la calle, y se le pega tierra, y mugre, y bichos muertos, igual, es una alianza muy rara, nada más recoge basura, y creo que nos la ponen más fácil, porque así los identificamos, en su verdadera intención. Si el PRI va a sacar algo, va a ser justamente este repudio, que las personas que todavía se sentían identificadas en las filas del PRI, va a ser el rechazo que le tienen a un partido, que es capaz de ponerse a modo de otro que quiere regresar por sus fueros, a recuperar un poder que saben que no merecen. Ellos, en dado caso, y como dicen, presa y madera sin patas, en caso que regresaran, saben que contarían con cada vez menos personas que los apoyaran. Pero, en este caso, lo que hace Alito Moreno, que la verdad, qué bueno que tengo la oportunidad de decir, qué ridículo que una persona de arriba de ocho años se siga llamando Alito, o sea, perdón, eso habla de un total vacío y falta de personalidad, pero si este sujeto es capaz de amedrentar a los diputados de su bancada para que voten en uno u otro sentido, y bien lo dijo el presidente, es una verdadera bajeza, es un delito. Es cierto que un diputado o un senador llega por un partido político porque es parte de un movimiento de pensamiento, una corriente política, pero una vez se sientan en la curul, se tendrían que despojar de esta idea de que llegaron por un partido, porque no llegaron por un partido, llegaron por unos votos de gente que, de alguna manera, confió en ellos y les está brindando este apoyo. Este es, digamos, que la última oportunidad que tienen para demostrar de qué lado están, Vicente, porque el votar en contra de una oportunidad única de refrendar la soberanía energética, de mantener los energéticos en el poder y en el control del Estado mexicano para beneficio de los ciudadanos mexicanos es el golpe más bajo que pueden dar. Si no tuviéramos la oportunidad de estarlo viendo como sucede en Europa, estos seguirían diciendo que el presidente es el malo del cuento, que cuenta historias que no van a ser ciertas. Él lo dijo hace 20 años y lo dijo toda la vida. Si no hacemos lo posible por recuperar Pemex y CFE, nos van a quitar hasta la risa. Y en España están perdiendo absoluta, y bueno, en Europa toda por la situación de Ucrania, pero el ejemplo más crudo es la Iberdrola que nos sirve la luz generada por estas hélices de viento que también lo hace en España. Allá les están cobrando hasta los calzones por servirles una luz y la gente está decidiendo si prende la luz un ratito y lava la ropa o si prende la luz un ratito y los niños atienden alguna tarea, se están iluminando con velas. Y si eso es a lo que apuesta el PRI y cree que la gente es tan ciega que no se da cuenta que en ello va a ir a parar la entrega de la soberanía energética y de la seguridad de nuestros energéticos, qué mal, qué mal estará. Yo apoyo, lo que dice Alina, es momento, ya votamos, salgamos a las calles, a lo mejor los que estemos fuera de la Ciudad de México no podremos acudir físicamente, pero sí que podremos estar pendientes apoyando y los que se vayan de vacaciones vayan a la Ciudad de México para apoyar esto es trascendente. Es ahora o nunca o nos arrebatan el país o lo defendemos con accidentes, Vicente. Así es, querida Laura Ceballos, ¿por qué no compartes tus trincheras, tus espacios para que la gente te siga para que te respalde? Amor con amor se paga, Laura. Así es, pues muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de ser parte de esta familia de Sin Censura, pero también estoy en Sin Línea MX, que es mi casa, estamos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana cuando no tenemos trabajo haciendo pues estos análisis de qué son las leyes para que la gente las entiendan un poquito más fácilmente. en YouTube, en YouTube soy arroba Ceballos Laura, ¿de qué se trata? Creo que así se llama. En Facebook soy Laura Ceballos ahorita es arroba Ceballos Laura y ahí estoy con mucho gusto, pero síganos en Sin Línea MX y aprovecho, ahí va a estar el maestrazo Jairo Calixto con nosotros en la noche en el programa de Sin Conservadores, los esperamos a las 8.10 para que no se dejen ahí solo por hoy. Sale, mi querida Laura, un abrazote, querida Lina, también otro para ti, estamos al pendiente y nos vemos mañana en las calles. Cuídense, buenas tardes. Y le decía que ya llegó.